...que cuando le dije a Coky que estábamos, me dijo, ¡Uy, están los chicos de Pulso! Estaba contenta de ella, la tengo muy cerquita aquí. Ponela, ponela, vamos a hablar con... ¿La ponemos? ¿Querés hablar? ¿Querés hablar? Sí, 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 está por ahí, sí. Coky, acá está Joel Rossi, Coky. Es como les decía, está muy bonita y seguramente ya te va a contar lo que se puso en este momento. A ver... Está en vivo, Joel, sí. ¡Hola, Coky! ¡Joel! ¿Qué haces, Coky? ¡Hola, chicos! ¿Cómo están? ¿Qué quieren hacer? ¡Qué placer el nuestro! ¡Qué lindo! Es verdad que estás infartante, nos dijeron que estás así como una cosa como loco, como vos te fuiste vestida. Estoy infartante, acabo de ver una foto, parezco una pendeja de 20 años. ¡Claro, por Dios, me acaban de llegar fotos! Y tanta tirugía junta y yo tan natural que me siento una reina. Coky, ¿de quién es el diseño de Cosano? No, este es el utilizo de Silvina Lerésma, que es cordobesa, tiene por supuesto tu atelier acá en Buenos Aires, una de las número uno de Córdoba, y me pareció esta en agüita divina, azul marino, con detalles en polores minutos. ¡Ah, muy lindo! Así que bueno, me contenta. Coky, estoy viendo el vestido. La prometa... Lo veo corto, Coky, lo veo corto el vestido. No, es larguito. ¿Vos sabés o ve que es larguito? Es larguito, ahora te mando una fotito por el lado. Sí, la estoy viendo, la estoy viendo. Está bien, si tiene una pierna es hermosa para mostrar. ¿Por qué se está tapando? No sé qué foto estás viendo. Ah, una foto tuya con el vestido, estás con una cartera transparente, hermosa. ¿Te ve la bombacha? No, 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 no se ve porque estás parada, pero está ahí. Ahora que nos abrace la cartera, son carteras que yo hago beneficio. Coquiramirestienda.com, esta cartera la diseño yo. ¿En serio? Sí, sí, beneficio, beneficio, de los chicos de Cercaro Rollito. Muy bueno, felicitaciones. ¿Cómo es? Coquiramires.com. Coquiramirestienda.com. Ah, me encantó. Muy bueno. Che, Coquí, contanos. Y acá tengo justo al lado. ¿A quién? Sí, tengo justo al lado a Mauri Rabat, quien me abrió las puertas de Luisa Teatro Concert, que ha sido remodelado especialmente para poder hacer estos festivales íntimos todos los días lunes. Es parte del complejo del casino de Villa Carlos Paz, así que voy a estar todos los lunes de febrero en Luisa. Me encantó eso. La gente puede tomar un campancito, por supuesto que la radio está invitada, todos ustedes. Y la verdad que para mí va a ser mágico poder cantar ahí con la gente. O sea, ni siquiera metros de distancia, entre las mesas, Carlos. ¿Esto lo hiciste el año pasado? ¿Fue, Coquí, que estuviste también ahí en Luisa en el casino o en la anterior? Estuve, no, estuve para Semana Santa y fue una explosión de gente de todo el país. Por eso queremos repetir ahora en verano todos los lunes. Me encanta, Coquí. Felicitaciones por eso. No, no sabés yo, es las canciones que te grabé en el acústico de todo el cabo. Me contaron que estuvieron grabando esta semana. O no, para esta no, la pasada. No, no, prepárense, prepárense, te van a sorprender, ¿eh? Tuvo Coquí ahí en el estudio, en el amplio de yo, el cabo es que hacía mucho, te queríamos tener, pero te has vuelto difícil, Coquí. Está que está con muchas presentaciones. Y eso, Coquí. No, Coquí. Me contále a tu productora, nos llamó y yo en el acto le dije si es para Joel, sí. ¿Seguimos siendo vecinos o se mudó ya, señora? Me mudé. Con razón no la veo más, con razón no la veo más, podemos dormir, podemos dormir en el barrio. Me mudé ahí cerquita, tengo mi primer casa, estoy más que agradecida al vida, porque además trabajo de lo que amo que es cantar. Y bueno, feliz de estar con Obeza, de estar en estas fiestas, así que yo creo que va a ser una temporada linda, quiero que vengan a verlo, por favor. Vamos a estar ahí, por supuesto. Pero me encantó eso, lo dijiste vos, yo no lo quería decir, porque no sabía cómo veníamos con el tema FIP y demás, pero Coquí se compró su primera casa, viejo. No lo puedo creer. Es un montón. Sí, a mí estas cosas no me gusta, obviamente, andar con Obeza, pero bueno, me salió del alma decirlo, porque la verdad que fue mucho esfuerzo durante muchos años mío, de mi familia, que me ayudó, así que estoy muy contentada. Sí, y perdón, perdón, ¿cuántas habitaciones tiene el inmueble? Tres habitaciones. ¡Hala, miérdole! ¿Cuántas estamos usando hoy, una sola? Dos. Hoy, claro, si no tengo hijos, ¿cómo voy a usar más habitaciones? No, pero podés usar una para el ropero, para el placar, para el vestidor. No, tengo una que está guardada porque yo, él me viene a visitar la habitación de invitados. ¡Vamos! ¡Bravo! Bien, bien, pero viste claro. Habitaciones separadas. Otra es vestidor, en otra tengo el vestidor, el piano, tengo de todo, que es el quilombo total, y la otra donde yo duermo. Escuchame, ahí está, ahí llegamos, solita. ¿Qué pasa, Coquí? Ay, no sé, me siento como el culo, estoy sola, chico. Pero nada, 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 ya pasaste el invierno, sola. Nada, nada, nada de nada, así te lo digo, sola total. ¿Y quién te dice que en el verano surgían algo? Coquí, pero escúchame, pero porque... Y bueno, vienen amigas este verano, viene Noelia Martón, viene Estefanía Vaca, vamos a reventar la villa. Están solteras ellas. Nos podrían invitar a conocer la casa nueva con Noelia Martón. Tengo que hacer un asado, un asado en la casa de Coquí. Perfecto, me encantó. Esta es una asada. Y lo vamos a transmitir en vivo. Claro, por pedi, Coquí. Pero me encantó, tengo el asador, perfecto, está todo listo. Acabo de comprar una pileta de lona. Muy bien. Una de los pinchos. Sí, las grandotas. Che, Coquí, escuchá, no sé si lo viste, pero Susana los otros días en su programa dijo, hace cuatro años que nadie me invita a tomar un café. ¿Susana Jiménez? Sí, dijo Susana. Y si no le invitan a Susana, ¿cómo me van a invitar a mí, tipo? Pero, Coquí, ¿cuánto hace que a Coquí no le invitan a tomar un café? Hace mucho tiempo porque no sé qué le pasa a los hombres. Están como apuntosados. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Pero dejate de joder, ¿cómo un hombre no me va a invitar a tomar un café? No te... No, Coquí, los pibes... Talentosa. Los tipos no se encaran. Laburante, talentosa. Bueno, mire, imagínate y no... El otro día en el avión, no sé de cómo, de milagro, un hombre me dijo, le alcanzo su maleta. Bueno, sí, dale. No quiero venir a tomar un café. Pero pará, Coquí, un segundo. ¿Vos me estás diciendo en serio? No, estaba a marcarme, claro. Coquí, en serio, decime la verdad, no me mientas. Pará, es tanta la pobreza que lo tengo que invitar yo. Claro. No, eso no importa, está bien. Lo importante es que surja el café. Claro, bueno. Pero digo, no hay en serio. ¿Cómo? Para mí los pibes te tienen miedo, porque vos imponés así como una cosa, yo te digo, yo he trabajado con vos, te conozco en otras facetas, he sido vecino tuyo. Vos no sos una mina que se ve fácil de abordar. Estoy re simple, re común. Y vos me conoces, yo. Sí, yo soy muy teola, muy tranquila, pero no será, nunca me van a ver descontrolada en ningún lado. Yo soy una mina normal. Bueno, pero... Me gusta cocinar, ahora tengo casa, pibesas. Claro. Pero, qué grande, Coqui, me encantó. Tampoco, me caigo en mi vida, ¿no? No, 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 no. Coqui, te dejo un beso grande, te veo en la temporada. ¿Te quedas unos días en Buenos Aires o te volvés? Me quedo en Buenos Aires un par de días y me vuelvo a corda. ¿Qué te quedas a hacer? Me quedo... No, porque conseguís hasta que mamar. Bueno, está bien, hay que hacer economía, está bien. Volviendo el viernes era más barato. Ahí va. Entonces, me quedo en el Hotel Presidente, que me aloja acá cada vez que vengo, una baradita del hotel. Sí. Un hotel como reina. No digo más, porque me van a caer los hombres en el hotel. Sí, imagínate. Van a pedir café gratis. Van a pedir café gratis. Van a pedir café gratis. Van a ir con Miguel, que grande, Miguel. Te quieren llevar la maleta. Bueno, disfruten ahí. Me quedo en la mano con la producción, así que bueno. La verdad que te quiero mucho, Joel lo sabe. Sí. Sabés que no soy difícil y cuando volvamos nada más ahí estamos al pie del cañón. Está bien, estamos hablando de hechos artísticos. Sí, no sé. Artísticamente hablando. No, eso sí. No, no, por favor. No se preste a confusión. No, no, qué dices eso. Capaz que te lo llamo tal pie del cañón y yo, Joel, no sé. Sí, sí, sí. Chau. Te dejo un beso. ¡Besos! ¡Ah, Fácil Ramírez, señores, allá en Buenos Aires, lanzamiento de temporada de Villa Carrofaga 2017! ¡Leo Rivarola, le dejo un abrazo! ¡Gran lejos! Bueno, otro abrazo. Una cosita más ahí. Sí, dígame. Están cantando Iripino y Facundo Toro. Sí, escuché.